Vuestros tatuajes. ¿Qué pasa, Deltay? Parece un uruguayo. Venga, llámanos, por favor, llámanos. Venga, va, afuera. Crónicas Marciales presenta en DVD el espectáculo de Carlos Latrins. A Biddertay, uno más uno, no son dos. ¿Qué se rasca ahí? La puntita, ¿qué le digas? Un DVD con el espectáculo que han disfrutado más de 85.000 espectadores en toda España. ¡Un fenómeno! Sketch, parodias, imitaciones nunca vistas, invitado sorpresa, el mechino de la gira... ¡Vale! ¡Y a un precio increíble! ¡Y eso! ¡Ah, chaval! ¡Ah, chaval! ¡No, no, no, no! ¡Curra! Todo el mundo puede equivocarse. Tú al comprar un Fiat, nunca. Porque ahora tienes un Fiat estilo por 11.220 euros. Y un Fiat punto por 8.540. O si lo prefieres, no pagues hasta marzo de 2005. Hay cosas que cuando las consigues, tienes que enseñarlas. Nuevo Corto Bató, sin entrada en 84 cuotas de 175 euros. Autoemoción. ¡Ey! ¿Qué tal por ahí atrás? ¿Cuánto espacio? ¡Espacio! ¡Vamos a por la familia! Nuevo Kia Río. No todos los coches vienen con tanto equipamiento y espacio, pero el nuestro, sí. Ahora tienes un Río por solo 9.305 euros. Me gusta Río. El Euro 2004 ya ha comenzado en las estaciones de servicio GALP. Reposta más de 25 litros y juega para ganar. Premios de entradas para ver los partidos de la selección española y también combustible gratis. Juega fútbol positivo y ven al Euro 2004 con GALP Energía. Ingeniería insuperable. Tecnología sin precedente. Incomparable. Champion. Max 3 Turbo Champion. El afeitado más cómodo y apurado. Garantizado por Gillette. Con un impresionante nuevo look. No hay nada comparable. Ponla hoy mismo a prueba. Max 3 Turbo Champion de Gillette. Lo mejor para el hombre. La seguridad es eso que experimentas al conducir un Renault Laguna. Y no porque sea uno de los cinco modelos de Renault que no suelen obtener la máxima puntuación en Neuron Cup, sino porque la sientes. Este mes, desde 17.000 euros. Y no empieces a pagar hasta dentro de cinco meses. Renault Laguna DCI. El número uno en seguridad. Masticando regularmente Orbit White ayudarás a preservar el blanco natural de tus dientes y conservarás una sonrisa deslumbrante. Orbit White te ayuda a proteger tus dientes y tu sonrisa. Ahora los fondos solo por un mensaje. Pon a tope tu móvil multimedia con las fotos más alucinantes a todo color. Envía fondo al... ¿Qué es Prima? Prima es el ketchup que comen mi Prima. Prima es súper guay. Con Prima comen de todo. Prima, para mí el mejor ketchup del mundo. Prima, con el sabor de siempre más seis vitaminas. Mucho mejor. Y ahora, Prima para llevar. Enciende tus sentidos cuando te duches. Nuevo gel de ducha Palmolive NB Aromacerapia Sensual. Con aceites esenciales naturales de jazmín, rosa y extracto de orquídea. Siéntelo en tu piel y en tu mente. Nuevo gel de ducha Palmolive NB Aromacerapia Sensual. Enciende tus sentidos. ¿Qué hay dentro de Natalia Berbeck? ¿Qué hay dentro del bolso de Natalia Berbeck? La nueva imagen de E-Vax fina y segura. Con E-Vax te sentirás limpia, te sentirás bien. Las prisas, el estrés y el ritmo de los niños. Sabías que el tipo de vida que llevamos puede desgastar nuestras defensas. Y al final, la salud se resiente. Por eso cada mañana bebe Actimel de Danone. Con más de 10.000 millones de NKC y imunitas que ayudan a tus defensas. Actimel de Danone. Ayuda a tus defensas. Pon bulería o el señor de los anillos en tu móvil. Envía tono bulería o anillos al 7788. Y si tienes un polifónico, envía poli bulería o anillos al 7788. Entra en telecinco.es. Un mundo repleto de información y entretenimiento donde ya más de 1.200.000 personas siguen todo lo que ocurre en Telecinco. Entra en la web más visitada de la televisión. Entra en telecinco.es. Yo aprendo idiomas en home.es. ¿Qué vas a quedar fuera? 902-23-23-23. Llama ahora. Con la nueva tecnología Opel CDTI, el diésel nunca fue tan excitante. Disfruta de la potencia diésel Common Rail de Opel. Y además, no pagues hasta el verano. Esta soy yo. Y esta soy yo con 3.000 euros más. Somos iguales. Pero una llamó al 902-119-119 y ahora va a cumplir su sueño. Tú también puedes hacerlo. Solicita tu cuenta ahora y en 48 horas podrás tener hasta 3.000 euros. Cuenta ahora. Ahora cuentas tú. Mira, más copas. No lo entiendo. Mis copas nunca quedan tan brillantes. No me extrañas si no usas Calgonit. Nuevo Calgonit 3 en 1 Brilliant. Gracias a su exclusiva perla abrillantadora con agente Superbrillo consigue un 100% más de brillo en tu vajilla. Calgonit 3 en 1 Brilliant. Resultados brillantes. ¿Quieres ligar? ¿Hacer amigos? ¿Chatear? ¿Y a qué esperas? Envía la palabra cita al 5522 y empieza a pasártelo bien. No lo olvides. Cita al 5522. ¿Has visto un polo rojo por aquí? ¿Cómo era el conductor? Llévate el nuevo polo match por 9.450 euros. Vacila a tus amigos. Envía Erupto al 5354 y déjalos asquerosamente sorprendidos. Recuerda Erupto al 5354. Gótica patrocina la colección Cine 5 Estrellas. Este mes hombres de negros y seguridad nacional. Que nada te pare. Peño 206 eMusic con MP3 por 8.800 euros. ¿Quieres hacer nuevos amigos? ¿Conseguir una cita? Pues envía la palabra Ligar al 7722 y conoce gente nueva. ¿A qué esperas? Ligar al 7722. Ya a la venta en tu kiusco la segunda temporada de 7 vidas. Por la compra del tercer DVD la caja estuche del coleccionable gratis. No te lo pierdas. Por solo 5,95. Citroën C3, descaradamente libre. Este mes, desde 9.000 euros. No te imagines lo que Citroën puede hacer por ti. ¿Aceptas el reto? ¿Tiene que ser bien? ¿A que me manches, eh? ¿No? ¿Esto ya no hay quien lo quite? ¡Joder, de qué va! ¡Joder, te has pasado! Y en dos horas os lavo la ropa. ¿Blancura impecable? Fenomenal, muy bien. ¿Esto lo estamos usando de toda la vida, el Colón? No se me ha impresionado. ¿Reto superado? Superadísimo. Colón es Blancura Impecable. W, 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 Cnet. Pedro, no consigo limpiar dentro de las tuberías. Busquemos aquí. Tuberías sucias. W, Cnet siempre tiene una solución para ti. W, Cnet limpia tuberías. Échalo una vez a la semana. Su fórmula natural elimina las incrustaciones y mantiene las tuberías limpias. W, Cnet limpia tuberías. W, Cnet, tu experto del baño. Yo, y yo con 3.000 euros más. Los conseguí llamando al 902-119-119 y ahora voy a cumplir mi sueño. Cuenta ahora, ahora cuentas tú. ¡Vaya morro tiene Dani! ¡Dani! Hola, ¿qué haces? Hola. Crema de verduras Nor. ¡Qué buena pinta! ¿Te escaqueas? Yo... ¡Dani! Les llevo la crema. ¿Qué hay más? Pues haz algo. Cremas ya hechas de Nor. Disfruta. Y si prefieres un buen caldo, ya tienes el caldo ya hecho de Nor. Pruébalo. Ma non ci credo. Non le dito. Ya no hace falta estar en Italia para disfrutar la auténtica pasta italiana. Pasta fresca. Buitoni. Este es un homenaje a Newton, a Neil Armstrong, a Carl Sagan, a la tripulación del Challenger. A todos ellos, gracias. El Universo patrocina a Crónicas Marcianas. El Universo patrocina a Crónicas Marcianas. Hay que ver. No vale quitarlo. No vale quitarlo. Ayuda a este hombre a quitárselo. Boris, pórtate bien. Boris, pórtate bien. Yo me corté ese 10 con Linio. ¡Uy, Linio! Boris, pórtate bien. ¡Ese Linio! Oye, Linio, yo creo... Yo creo que es el momento de ver si es verdad. Yo creo que es el momento de ver si es verdad. ¡Papete! ¡Tamalito! 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 ¡Tamalito que descendo! ¡Cálmate! ¡Bueno! ¡Bueno, vamos a ver esto! ¡Oye! ¡Yola! ¡Que luego se complican las situaciones, Yola! ¡Ya está! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Oye! ¡Boris! ¡Boris! Oye, parecéis críos, ¿eh? ¡Aquí llora, eh! Realmente parecéis críos. ¿Queréis dejar de vivir? ¡Boris! ¡Boris! ¿Queréis hacer esto? ¡No lo que es! ¡Es el loco de Dragon, ¿es? ¡Boris! ¡Boris! ¿Queréis hacer, por favor? ¡Llevároslos, por favor! ¡Vá, no, va! ¡Venga, venga, 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 va! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Lo salvo, 12! Esto era una premonición de lo que después sucedió en Hotel Glam. O sea, ahí todavía no había pasado lo que pasó luego del quítame allí y esos temas. Y ahora llega el momento de deciros adiós, de deciros que mañana regresaremos. Esperamos que no os lo hayáis pasado. ¡Chirly, eres el mejor! Pero... ¿Quién es Chirly? Nos preguntamos. Queremos saber quién es Chirly. Queremos saber quién es Chirly. En cuanto sea posible. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Alba, de Madrid. La única de Madrid de todo el plató con mi madre. Oye, pues... Bienvenida. Y, oye, ¿quién es Chirly? Chirly es un amigo mío que le quiero mucho. ¡Rober! Eres el mejor, tío. ¿Pero quién es el mejor, Chirly o Robert? Es Chirlita, es mi Chirlita. ¿Tu Chirlita se llama Robert? Sí, Robert. ¿Grober o Robert? Robert, Roberto. ¿Roberto? Roberto. ¿Y es tu Chirlita? Sí, es mi Chirlita, sí. Ay, qué mona. Pero oye, esto es muy bonito. ¿Puedo darte un beso? ¿Puedo darte un beso, por favor? Pero no, ¿cómo vas a dar un beso si estás viendo Roberto? Pero bueno, no es mi novio, es un amigo muy especial. Bueno, no será tu novio, pero es el mejor. Pero déjame darte un beso. No, no, porque Chirly es el mejor. El mejor eres tú, el mejor eres tú. Pues otro día vienes y pones, Shirley Javi eres el mejor. Yo te lo envío desde aquí, porque si no se va a liar, que cada noche se lía. Por favor, o sea, con Rocío sí, con una chica del público no. Perdona, se nota que no ves el programa cada día. ¡Ah, que no! ¡Ah, que no! Vengo los de Madrid solo para verte a ti, a Boris. Pero entonces no digas que no beso a las chicas del público. Bueno, pero yo, yo, a mí no me está dando beso. ¡Ah, eso es otra cosa! ¡No, no, 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 no. Gracias, soy lo mejor. Gracias, ¿eh? Soy lo mejor. Pero todo el mundo es el mejor, Chiblin, nosotros. Sí, vengo de Madrid solo para veros, vamos, y como cuando pueda vuelvo otra vez. Me estoy pasando esto en la leche. Soy lo mejor de aquí. Gracias. Hasta siempre. Gracias a todos. Hasta mañana. Este es un homenaje a Newton, a Neil Armstrong, a Carl Sagan, a la tripulación del Challenger. A todos ellos, gracias. Tener un Daebu Matif, líder en ventas de su categoría sin entrada y 96 cuotas de 75 euros al mes. Aunque igual no es a ti a quien van a mirar. Entra en telecinco.es Un mundo repleto de información y entretenimiento, donde podrás dar tu opinión y completar todo lo que ves en Telecinco. Entra en la web más visitada de la televisión. Entra en telecinco.es Soy bajito. Ben, ¿recuerdas cuando no podía subirte a esta silla? Era pequeño. ¿Y cuando el abuelo te regaló esta camiseta? Sí. Pues tranquilo. Crecer, crecerás seguro. Seguro porque Petit Swiss Danone les aporta calcio, proteínas y vitaminas. Gracias, mamá. Petit Swiss Danone, el pequeño gran alimento. Espagueti al gusto de Laura. Nadie hace las recetas de pasta tan a tu gusto como gallina blanca. Recetas de pasta gallina blanca más que gusto a tu gusto. Tu pelo puede descontrolarse en cualquier momento. Prueba la nueva crema de peinado Sunsilk Aloe Serum, que controla y define tu cabello. Doma tu pelo rebelde. Descubre el nuevo licor del Polo 2 en 1. Dentífrico más elixir. Ahora con frescor concentrado para dejar tu boca 100% fresca. Disfruta el frescor al 100% con el nuevo licor del Polo 2 en 1. Higiene bucal más completa. Usted dirá, ¿para qué quiere el crédito? Bueno, he pensado en algo nuevo. Amigos para llevar, teleamigos. El cliente se siente solo, llama y en una hora le llevamos un grupo acorde a sus gustos. También haríamos partidos de fútbol. Y claro, te dejan ser el mejor jugador. Y cuando tu novia te deja y necesitas un buen amigo a tu lado. Hola, soy Paco. Soy tu mejor amigo. Paco. ¿Es una broma? No. No. Creemos en tu negocio tanto como tú. Por eso en Renault tienes la mayor gama de vehículos comerciales. Ahora con la nueva Renault Master. ¿Los traes? Siguiente. ¿Y los dedos? Es que me los he tragado. Vamos a ver. Donetes para morderte los dedos. ¡Ah! ¡Enterrida! Bueno chicos, por fin la gran final. Y hay que ganarla. Vicente, calienta que vas a ser titular. Que no, que te voy a ir a tu casa, hombre. A ver la tele. Lo increíble solo en Carrefour. Televisor estéreo de 20 pulgadas por solo 129 euros. Con Carrefour es posible. En Sos hemos puesto a los mejores expertos a trabajar con nuestro arroz. Y así han nacido Sos Sabores. Seis originales recetas listas para que disfrutes de todo el sabor del arroz. Nuevo Sos Sabores. Por fin el arroz preparado. Sabe a auténtico arroz. Por fin. Y ahora, dejad al chef. ¿El aceite? Una sola cucharada de coipesol aporta la cantidad diaria recomendada de vitamina E. Un poderoso antioxidante que retrasa el envejecimiento celular. Por eso, rejuvenece todos tus platos. Coipesol. Rejuvenece tus platos. Rejuvenece tu vida. A ver, Ramírez. Informe. Nada, inspector. Un lobo que se ha encerrado en su casa con una sueca y que no quiere dejar entrar a su mujer y a sus hijos. ¿Su mujer? Sí, señor inspector. Vino con el Canal Plus. Con comida para seis meses y con una muy rubia, muy alta, muy... A ver, usted, díganos. ¿Qué es lo que quiere? Nada. Que ya lo tengo todo. Yo lo único que quiero es que me dejen en paz. Ahora, Canal Plus, seis meses por 100 euros. Pagas ahora y te olvidas de todo. Mariano ya te está bajando. No, no. Al final nos quedamos, pero gracias. Gracias. Se quedan en casa, como siempre. Renol Scenic. ¿Vienes? Cuando el frío se avecina, necesitas vitaminas. Danao te aporta a diario mucha vitamina C. Si no tomas Danao, ¿qué has desayunado? Si no tomas Danao, ¿qué has desayunado? En invierno necesitas vitaminas. En invierno desayuna Danao. Si no tomas Danao, ¿qué has desayunado? Me gusta sorprenderte. Me gusta que cada vez que me veas, sea como la primera vez. Quiero estar contigo todos los días. Mírame. Estoy aquí. Para ti. Las nuevas sopas completas de gallina blanca. Las sopas cambian. ¡Suéltame! Es mi turno. No puedo fallar de nuevo. No puedo decepcionarles. Es el momento más importante de mi vida. Han venido todos. Y sin embargo, él ha vuelto a fallar. Caracoles. Siempre está muy ocupado. ¡Chabalote! ¿Tú estás tonto o qué te pasa? Que estamos en una peli de cine español. Aquí esas tonterías no pasan. Mira, mira. Ahí está tu padre. Anda que caracoles, caracoles... Ay... ¡Más panini! ¡No! ¡Se estaba acabando! ¡Pues piensa algo! Nuevo Spanini Nord. ¿Te suena? Las prisas, el estrés, seguir el ritmo de los niños... ¿Sabías que el tipo de vida que llevamos puede desgastar nuestras defensas? Y al final, la salud se resiente. Por eso cada mañana bebe Actimel de Danone. Con más de 10.000 millones de NKC y Gimuritas que ayudan a tus defensas. Actimel de Danone. Ayuda a tus defensas. Buenas, Juan. ¿Podrías...? Verás, necesito dinero. Perdona. Ya voy. ¿Necesitas dinero? ¿Tienes un proyecto? ¿Podemos ayudarte? ¿Ah, sí? ¿Cuánto te haría falta? 3.000 euros serían suficientes. Muy bien. ¿Y cuánto tardaría? 48 horas tras aceptar tu solicitud. Llama al 902-119-119. Llámanos sin compromiso al 902-119-119. Ahora cuentas tú. ¿Te has cruzado últimamente con un SAP? Without a nine, tres es por sedan. Som... Move your mind. Grande. Sí, sí, ya voy a tomar Frenatus. Frenatus frena la tos seca. Donde hay tos seca, Frenatus. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Sabes que las fibras pueden cuidar tu línea? Vitalinia. Sí, nuevo Vitalinia Fibras Activas. El primer yogur desnatado Vitalinia con fibras activas. Te ayuda a cuidar activamente tu línea. Nuevo Vitalinia Fibras Activas. Fibras que cuidan tu línea. Se estrena en España la última joya del cine francés, Bon Voyage. Una gran producción con Isabella Gianni y Gerard Depardieu. Esta es la historia de un escritor con problemas obsesionado por una estrella de cine, actualmente liada con un ministro muy manipulable, perseguido por una estudiante que viaja con nitroglicerina, ayudada por un ladrón de poca monta que se escapó con el escritor de la cama. Y cuando todos coinciden, empiezan los problemas. El jueves por la noche nos vemos aquí, en Telecinco. Crónicas Marcianas presenta en DVD Estaciones Nunca Vistas, Invitados Sorpresa, el Méquino de la Gira... ¡Vale! ¡Y a un precio increíble! ¡Y eso! Hemos recibido algunas llamadas, algunas llamadas diciendo que esta noche nos hemos propasado en temas de carácter sexual. ¡Ay, un poco! Y entonces queremos... No os riáis cuando digo esto. ¡Perra! ¡Esto! ¡Esto, perra! ¡Esto! Pero el sexo no es malo, Javier. Ya, pero quiero decir que, bueno, pues hay gente que... a la que no le sienta bien el sexo, ¿qué queréis? ¿O no le parece bien? No, es que le sienten bien el sexo. Es que son personas más folladas, que es diferente. ¡Es igual! ¡Follar mejor! Entonces quiero que el programa de hoy acabe con una página muy familiar, muy familiar, y hemos elegido una bella canción que me gustaría que todos cantasen. ¿De quién? Por favor, Jorge Sábado. Para, 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 para. Hacemos play-by, ¿sabes? Hacemos play-by. Sardá, a ver si cantas, coño. Pero bueno, Carmen. ¿A ti qué te ha pasado, Carmen? Que estamos ya en el... Ella sería la del bigote, ¿no? Ella te ha despertado. Carmen, el camión lo tienes fuera, aparcado todavía. Que no, ya, ya, ya. ¡Cállate! ¡Otra vez, otra vez, vamos! Venga, compadre, es tú. ¡Oh! Ya me lo pongo. Como el agua de mi puente, de mi puente. Oye, para. ¡Oh! ¡Oh! ¡Para! ¡Para! ¡Para el niño, va! ¡Amen, va! Es conseguido. ¡Bien! ¡No, Paul! ¡Te aplaudís! ¡Si no! ¡Vale, si no vale! ¡Si no, válido! ¡Coño! ¡Pero si estaba bonito! ¡No! ¿Tú porque no ves nada? ¡No! ¡No! ¡Primero vamos a ver! ¡Vamos! ¡No! O sea, se forman como... Primero el grupo viene y luego se hace como dos... Como dos que van por... Como dos bandas. Todos dos partidos. ¡Y esto! ¡Ola Fernández, hostia! Es que hay que trabajar en equipo, hay que pensar en el programa, no en cada uno. ¡Vamos a seguir a alguien todos! ¡Aquí, Rocío! ¡Venga, Rocío! Cuando ella se mueva hacia aquí, a ver, realización, que se nos vea a todos. ¡Vale, venga! ¡Hacia allí, todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vale, ahora, al revés! ¡Venga, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos hacia allí! ¡Vale, pues venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Así, por favor! ¡Vamos a hacer esto, va! ¡Vamos! 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 ¡A de vosotros, no los veo wilderness! ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora ha acabado la cosa un poquito mejor. Aprovechamos ese momento para desearos una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, una feliz Cuaresma y Semana Santa. Hasta mañana. Año Nuevo, una feliz Cuaresma y Semana Santa.